Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Para todos aquellos que no me conozcan, mi nombre es Mar y vivo en Noruega. En el vídeo de hoy por fin os traigo el Baby Room Tour. Bueno, es Baby Room Tour y también a la vez oficina. Y ahora os lo voy a explicar. Es que resulta que nuestro bebé, que ya tiene 9 meses, sigue durmiendo en nuestra habitación en su cuna. Por lo tanto, en su habitación lo que tenemos en lugar de la cuna es un escritorio como oficina. La habitación del bebé es muy pequeña. Tengo el house tour, por cierto, si no lo habéis visto, del año pasado. Está aquí conmigo. Lo podéis ver, os voy a dejar el enlace aquí arriba. Además vais a poder ver el antes y el después. El antes, que ya vais a ver que estaba hecho un desastre, pero por aquel entonces estaba embarazada. Y bueno, ahora que Leila todavía no quiere dormir en su habitación, porque bueno, es muy pequeñita, esperemos que pronto quiera dormir en su habitación y podamos cambiar el escritorio por la cuna. No me quiero enrollar más, así que os enseño el baby room tour. I've got an angel He doesn't wear any wings He wears a heart that can melt my own He wears a smile that can make me wanna say He gives me presents Vale, pues antes de que os enseñe la habitación de Leila, de mi bebé, os quiero enseñar la entrada, esta parte de la casa, porque en el vídeo anterior, en el house tour, podéis ver el antes y el después, y es que quería enseñaros esta idea. Esto es de Ikea, y lo tenía antes en la habitación de Leila y tenía pues su ropita, pero la verdad que es que pesa mucho y la pared es bastante frágil y se caía todo el rato. Así que me pareció muy buena idea poner los zapatos aquí. No sé qué os parece a vosotros, podéis dejármelo en comentarios. Así que nada, esta es la entrada de la habitación. Vale, aquí está la puerta. Y bueno, ya vais a ver que es muy pequeña, es solo este, este es el cuadrado. Y nada, aquí está la cortina, estas son las cortinas que escogí. La verdad que, bueno, no sé si lo vais a poder apreciar, pero es un color así salmón rosa. La verdad no quería poner toda la habitación de rosa, no me gusta lo cursi y todo eso. Así que bueno, sí que quería poner algún color así fuerte, pero eso, ya os digo. Elegí esta alfombra, que la verdad que es muy suave y es muy mullidita, así que me gusta mucho por si, pues para Leila, pues para cuando quiera jugar, pues así si se cae, pues no se hace tanto daño. Y nada, aquí podéis ver el escritorio, lo que os decía, que en lugar del escritorio irá en un futuro, que espero no muy lejano, la cuna. Y de momento pues eso, tenemos este escritorio, que realmente nos viene súper bien, porque bueno, yo ahora voy a empezar las clases de noruego, así que necesito mi espacio. Aparte mi pareja también necesita un escritorio, porque hay veces que trabaja desde casa. Así que nada, aquí tengo pues mi libreta, para la vuelta de clase. Aquí es donde edito. Y nada, y me compré esta libreta, que por cierto estoy empezando, estoy aprendiendo a hacer el bullet journal. Y este es el mes de agosto. Y nada, me parece muy buena idea, y me gusta mucho. Así que pues nada, he empezado con eso. Y luego, pues aquí tengo unos cuadros. Estos son de Aliexpress, os voy a dejar al vendedor en la caja de descripción, el link, por si os gusta. Habían de otros estilos, pero bueno, estos son los que más me gustaron a mí. Bien, y en este lado tenemos aquí el radiador, para el invierno. Y bueno, esta es la idea que tuve. No quería meter un armario, porque la habitación ya es demasiado pequeña, y el armario pues me iba a dar sensación de agobio, y aparte de quitar espacio. Entonces, lo que había pensado, era esto, poner este perchero. Aquí es donde pues eso, cuelgo los vestidos, o las cosas que son para colgar. Que no se pueden pues doblar, no quedan tan bien. Y luego en la cómoda, pues tengo sus bodys, y tengo más cosas. Luego hay otras cosas que, claro, aquí no cabe. Entonces lo tengo en mi armario. Y bueno, esta es la idea de armario, que había pensado. La verdad que me gustó mucho, no quita tanto espacio. Como la habitación es tan pequeña, pues creo que, que es muy útil. Y nada, aquí tengo una estantería, y tenemos más cosas. Pero ya os digo, que las paredes aquí son bastante, como podéis escuchar, son bastante rígidas. De hecho, mirad, aquí se me cayó lo que tenía en la entrada. Así que, no podemos tampoco, poner mucho peso. Pero bueno, tengo alguno de sus zapatos, y algunas mantas, que ahora mismo, pues no utilizamos. Y luego tengo, la lámpara esa, que es muy famosa, la de Ikea, que la tengo ahí, porque no sé, realmente si colgarla, o... Es verdad que esta pared, pues se ve muy vacía, pero, es que ya tampoco quiero meterle mucha cosa. Así que nada, esta, esta es todo. Esta es la habitación de Leila. Esperemos que pronto pueda utilizar su cuna, que la pongamos aquí, y pueda dormir aquí. Y nada, eso es todo. Espero que os haya gustado. Chau, chau, chau. Chau, chau. pues este ha sido el Baby Room Tour. Espero que os haya gustado. Me podéis dejar en vuestros comentarios abajo, qué tal lo habéis visto, si tenéis alguna idea. Acuérdate de suscribiros, si todavía no lo habéis hecho, y seguirme en mi red social en Instagram, como soy Marita aquí. Gracias por verme, y nos vemos muy pronto. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!